La encomienda que asumen el día de hoy estos funcionarios es fortalecer, es transparentar, es trabajar arduamente a favor de los sonorenses para seguir dando resultados concretos a los ciudadanos, tomando en cuenta que somos un gobierno de transición y que la sociedad exige de nosotros cambios estratégicos para así con ello poder entregar mejores resultados a los ciudadanos. Que no olviden en ningún momento que el objetivo claro es el ciudadano, que el ciudadano debe ser y debe estar siempre en el centro de la toma de decisiones.